¿Quieres ahorrarte hasta un 70% en tus juegos de PC y de consola? Pues sigue el enlace de la descripción a instantgaming.com ¿Eres rápido en la pista o en el circuito? Únete a nosotros en la comunidad de pilotos virtuales y demuéstralo Hola, muy buenas a todos, guajas y guajas, aquí Hybride R46 en una nueva aventura del Dirt 4 Vamos a continuar con nuestra aventura en el mundo de los rallies, nos vamos a pruebas, a carrera Y bueno, pues nos encontramos en el Wells Valley Rally, de acuerdo, con nuestro Mitsubishi Space Star R5 En Gales Y bueno, pues vamos a ver qué etapas habíamos completado, de acuerdo Bueno, pues habíamos completado la 1 y la 2 de 4 Así que vamos a ver por la tercera y la cuarta Empezaremos ahora en el box, de acuerdo, en el parque cerrado Bueno, pues ya nos encontramos en el área de servicio Vamos a ir a reparar el vehículo Como siempre las reparaciones recomendadas Que para algo pagamos a los ingenieros Aceptamos No teníamos tampoco muchas, de acuerdo Perfecto, hasta el coche impoluto Bueno, pues nada, sin más dilación nos vamos a por la tercera etapa, de acuerdo A ver qué tal, qué tal nos va, venga El tiempo nos va a sonreír El opción no tiene nada que informar 5, 4, 3, 2, 1 Derecha, derecha, 4, sobre el ojo Por el ojo Sigue dentro, sobre el ojo 80, derecha, 2 Para izquierda, 4, sobre baches No atajes Derecha, 3 Izquierda, 4 Derecha, 6 80 Derecha, 2 Para izquierda, 4, sobre baches No atajes Derecha, 3 Izquierda, 4 Derecha, 6 60 Loba, va a 10 Derecha, 6 Derecha, 4 Sobre baches Por el ojo Sigue al dentro, sobre el ojo 60 Derecha, 6 Izquierda, 5 Sobre nolo Derecha, 6 Loba, para izquierda, 6 Por el ojo Para izquierda, 6 Por el ojo Izquierda, 4 Sobre dаются No atajes Para izquierda, 6 Por el ojo 100 Para izquierda, 6 Por la ojo Izquierda, 4 Sobre baches No atajes Para izquierda, 6 Por la ojo Derecha, 4 izquierda 1, bache, madera derecha 5, sobre bache izquierda 5 derecha 6 izquierda 6, por la derecha izquierda 4, sobre 2 no atajes, izquierda 6, por la derecha 150, sobre bache izquierda 6, por la derecha, mantener derecha 6 derecha 3 izquierda 2, por la derecha y sigue a la derecha, por la derecha izquierda 4, sobre nube derecha 5 para izquierda 6, por la derecha izquierda 4, sobre nube no atajes, para izquierda 6, por la derecha 150, lube sigue, derecha 2 izquierda 1 Sigue a la derecha, sobre el norte Para izquierda 2, largas Ojo, no, sigue, derecha 1 Derecha 6 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 6, sobre el norte Sigue a la derecha, sobre el norte Izquierda 3, no atajes Derecha 4 Para izquierda 6, no atajes 80, izquierda 6, sobre el norte Izquierda 6, sobre el norte Derecha 3 Izquierda 6, sobre el norte 80, derecha 6 Izquierda 5, sobre el norte Derecha 6, lupa Para izquierda 6, por el norte 80, sobre el norte Sigue a la derecha, derecha Derecha 6, cierre Derecha 4 Izquierda 5, bache Badell, no atajes Derecha 5, sobre bache Izquierda 5 Derecha 6 Para izquierda 6, por el norte Izquierda 4, sobre el norte No atajes Para izquierda 6, por el norte 10, derecha 3 No atajes De izquierda 2, por el norte Y sigue a la derecha Por el norte Izquierda 4, sobre el norte No atajes Derecha 5 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para el que ya viente Izquierda larga, por el norte Y derecha 6, sigue a la izquierda Sobre el norte Derecha 5, cierre Sobre bache Sigue a la izquierda Y sigue a la izquierda Derecha Mantener Derecha 6 Para izquierda 6, por el norte Izquierda 4, sobre el norte No atajes Para izquierda 6, por el norte 100 Inquierda Lo atajes Y derecha 2 Largas Y sigue a la izquierda Sobre bache Derecha 1 Largas Se abre Lo atajes Para izquierda 2 Lo atajes Lo atajes Sigue a la derecha Sobre lo Para izquierda 2 Largas Ojo Lo atajes Sigue a la derecha Lo atajes Aterecha 5 Madera Hasta meta Bien Reduce y vea Hasta el oficial Etapa durísima 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 Buf 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 Ha ido genial Buena etapa Así se hace Bueno pues no me lo puedo creer Hemos quedado primeros Por un segundo Sobre Álvarez Que siempre está ahí Pisándonos los talones Morton Ha sido tercero Y Harris Cuarto Así que bueno Pues nada Vamos a ver la repetición De acuerdo Y luego continuamos Con los resultados Generales Del rally Sobre Loma Por Badén Sigue al centro Sobre Loma Derecha 2 Para izquierda 4 Sobre Laches No atajes Derecha 3 Derecha 4 Sigue al centro Sobre Loma 60 Derecha Ojo No Sigue Derecha 2 Derecha 6 Izquierda 4 Derecha 2 Sobre Bache Sigue Horquilla abierta Derecha Mantener Derecha 6 100 Loma Sigue Derecha 2 Derecha 4 Sigue 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 Derecha Sigue Sigue ieli S shar ¿Derecha? Necesito Tate Se acercate a del Dios Bueno, pues aquí tenemos los resultados generales Del Rally de Galés Estamos en la primera posición A 15 segundos se encuentra Morton Y a más de 28 Se encuentra Álvarez Así que bueno, pues nada Vamos a tomarnos la última etapa del Rally con calma ¿De acuerdo? Bueno, lo he dicho Vamos a por la última etapa ¡Qué jodas! Derecha 5 sobre 9 Izquierda 3 larga No atajes Derecha 3 sobre 9 Por la vez 60 Derecha 5 sobre 9 Izquierda 3 larga No atajes Derecha 3 sobre 9 Por la vez 60 Izquierda 6 Izquierda 4 sobre 9 Por la vez Izquierda 6 sigue a centro Sobre 1 Izquierda 6 sobre 9 Derecha 2 sobre 9 No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Izquierda 6 sobre 9 Derecha 2 sobre 9 No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Sigue a la derecha Sigue a la derecha sobre 9 Izquierda 3 Derecha 4 Para izquierda 6 60 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sube bache Ojo Derecha 1 Izquierda 4 Cierre Derecha 4 Izquierda Bache Bade Derecha 5 Sube bache Izquierda 5 Derecha 6 80 Derecha 4 Izquierda Bache Bade Derecha 5 Sube bache Izquierda 5 Derecha 6 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para roquilla avión De izquierda Larga por Bade No atajes Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre 9 Derecha 5 Izquierda Luz No atajes Y derecha 2 Larga Y sigue a la izquierda Sobre 2 Y derecha 1 Larga se abre No atajes Para izquierda 2 Luz 60 Izquierda 1 Luz No atajes Y derecha 2 Larga Y sigue a la izquierda Sobre 9 Y derecha 1 Larga se abre No atajes Para izquierda 2 No 60 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para roquilla avión De izquierda Larga por Bade No atajes Y derecha 6 Y derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre 9 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 4 Sobre 9 Sigue a la izquierda Y derecha 2 Y derecha 2 Larga D Izquierda 3 No atajes Sigue a la izquierda Sobre 9 Derecha 6 Para izquierda 6 Larga D Sigue a la derecha Sobre 8 Derecha 5 Y izquierda 4 Para escuadrenca Izquierda 3 Derecha 5 80 Sobre 8 Sigue a la izquierda Mantener Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sube a la derecha Ojo Derecha 1 Izquierda 4 10 Derecha 4 Izquierda 1 Bache Madre Dios, qué cosa más rara me ha hecho ahí Derecha 5 Sube a la derecha Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 6 Lop Cadena Derecha 6 Izquierda 6 Lop Derecha 5 No atajes Izquierda 6 Izquierda 6 Sobre 9 Derecha 2 Sobre 9 No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Sigue a la derecha Sobre 9 Joder No me digas No atajes Derecha 4 Para izquierda 6 No atajes 60 Derecha 6 Y giro izquierda 2 Nargaseo Pasacruce 60 Derecha 6 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 6 Sobre 9 80 Lop Adajes Derecha 6 Derecha 4 Sobre 9 Pasacruce Sigue a centro Sobre 9 60 80 Pasacruce Sigue a centro Sobre 9 10 Izquierda 6 Lop Pasacruce Derecha 6 Izquierda 6 Lop Derecha 5 Izquierda 6 130 Izquierda 5 Izquierda 2 Sobre 2 Derecha 6 Sobre 9 60 Sigue a la derecha Sobre 9 Izquierda 3 Derecha 4 Para izquierda 6 Para izquierda 6 Izquierda 6 Porquilla abriendo izquierda Porquilla abriendo izquierda Porquilla abriendo No ataque 60 Sobre 2 Derecha 5 Por panel Hasta meta Ver espacio a esta aeronía Madre mía Que mierda de tapa Chaval Perfecto Un gran resultado Bien hecho Bueno pues hemos quedado primeros de la etapa Pero vamos Vaya desastre Vaya desastre Encima hemos sacado 14 segundos a Morton Con este desastre de etapa Bueno la de Dios a Alvarez Así que bueno pues nada Lo dicho Hemos vencido En este Rally de Gales De acuerdo Vamos a ver la última repetición Y nos vamos a los resultados finales del Rally Venga Loma Derecha 5 Izquierda 6 Izquierda 5 Izquierda 3 Sobre 9 Derecha 6 Sobre Loma 60 Derecha 6 60 Por panel Y sigue a la izquierda Sobre Loma Y derecha 1 Larga Se abre No atajas No atajas Para izquierda 2 Loma 60 Derecha 2 Izquierda 3 No atajas Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Izquierda 3 No atajas Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 6 Loma Derecha 5 130 Izquierda La derecha Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda No atajas Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 5 Por Baden Hasta meta Reacércate a los pies Bueno, pues aquí tenemos la clasificación general de la prueba Estamos primeros, Morton segundo y Álvarez tercero Harris finalmente ha sido cuarto Y nuestro querido amigo Vesely del D-Rally está en la décima posición con un puntito Así que bueno, pues nada, vamos a continuar de acuerdo a ver qué nos muestra ahora el menú de Dirt 4 Bueno, pues hemos ganado Vesely, Vesely, 25 puntitos Sobre Morton y Álvarez Bueno, pues nada, nos vamos directos al Euro Rally sobre asfalto De acuerdo, tenemos un coche, vamos a ver cuál es Oh, el 306 Sí, 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 me gusta Así que bueno, pues nada, guajes y guajas, nos vamos a ir despidiendo por hoy De acuerdo, si os ha gustado el vídeo, darle al like No dudéis en suscribiros si es que todavía no lo estáis al canal, de acuerdo Un saludo a todos, guajes y guajas Nos vemos en el siguiente vídeo de Dirt 4 Un saludo a todos y hasta luego